Muy buena victoria de Boca contra Aldo Sibi de Mar del Plata, 2 a 1 de visitante. Recordemos que el técnico del tiburón es Martín Palermo, el máximo goleador en la historia de Boca y posiblemente el segundo ídolo más grande después de Juan Román Riquelme. Por lo tanto, al inicio del partido, en la cancha de Mar del Plata tiene de lo lindo que los jugadores entran, los locales como los visitantes, entran por el mismo túnel todos juntos al mejor estilo europeo y en ese momento Bataglia se dio un lindo abrazo con Palermo. Fueron compañeros en la era gloriosa de Boca de Carlos Bianchi. Juntos ganaron torneos locales, Copas Libertadores y Copa Intercontinental contra Real Madrid, contra Milan, allá por el año 2000 y 2003. Otro abrazo muy emotivo fue de Pipa Benedetto con Martín Palermo. Pipa Benedetto es considerado el segundo goleador más importante después de Palermo. Y además Pipa, flamante refuerzo de Boca, reconoció muchas veces que su ídolo es justamente el Titán. El partido en sí, Boca jugó mucho mejor que el partido del fin de semana pasado contra Colón. El primer gol llegó por Sebastián Villa luego de un pase exquisito de Pipa Benedetto. Se invirtieron los roles asistidor y definidor. Fue a los 16 minutos del primer tiempo. Villa recibe en el área ese pase de Martín. El arquero sale a achicarle, pero Villa se la tira larga por derecha y después define con el arco solo, también con pie derecho. El segundo gol llegó a los 5 minutos del segundo tiempo. Otra jugada que el colombiano Villa aprovecha su velocidad. Si ustedes ven la jugada, eran tres defensores de Aldo Sivi y únicamente Villa en el ataque. Villa tirado por derecha en velocidad, se saca de encima uno de los defensores, queda mano a mano con el arquero. Define cruzado al segundo palo antes de que llegue uno de los defensores a barrer y evitar el gol. Golazo de Villa. Los dos goles lo metió el colombiano. Con esto alcanza a ser el jugador colombiano con más goles en la historia de Boca. 19. Superó a Edwin Cardona que tiene 18 goles y también al patrón Bermúdez que tiene aproximadamente 16 goles. Estamos hablando de partidos oficiales. El patrón Bermúdez hay que tener en cuenta que metió muchos goles de cabeza y también de penales. Boca, por supuesto, sufrimiento. Históricamente no gana sin sufrir. Así que a los 44 minutos del segundo tiempo, ya finalizando el partido, Mosquera, un jugador muy interesante de Aldo Sivi. Hay que seguirlo a este volante creativo. Mete un pase para que pique Lucero por la derecha del ataque de Aldo Sivi. Tira un centro por abajo que ningún defensor puede tocarla. Cali Izquierdoz en última instancia no puede, no puede, no se tira pero no alcanza a tocarla. El que sí llega es Cauterucho por atrás. Se tira al piso estando a uno o dos metros del arquero Rossi. Le pega muy bien por arriba. Gol de Aldo Sivi y a sufrir. Fueron tres o cuatro minutos de sufrimiento totalmente innecesario para Boca porque la verdad que mereció ganar por más goles. El resultado termina siendo mentiroso de dos a uno. Boca desaprovechó muchas oportunidades para cerrar el partido antes. Y bueno, casi le pasa lo mismo que Colón, que Colón le terminó empatando sobre la hora. En este caso, gracias a que había metido dos goles, Aldo Sivi únicamente alcanzó a descontar. Muy importante esta victoria de Boca porque recordemos que es un torneo corto. Son apenas 14 fechas y tenés que quedar entre los cuatro primeros para clasificar a la próxima instancia de la Copa de la Liga Profesional. Boca le habían empatado en los últimos minutos el partido pasado. Colón de Santa Fe con gol de Beltrán. Así que era urgente sumar de a tres puntos para no quedar rezagado al inicio del campeonato. Hay que aprovechar a sumar puntos ahora porque pronto comenzará la Copa Libertadores y Boca priorizará obviamente ese certamen sobre el torneo local. También otro de los destacados fue Paul Fernández, otro de los flamantes refuerzos. Y bueno, con este partidazo de Villa la verdad que hay que reconocerle al Consejo de Fútbol que rechazan oferta pero es evidentemente por el talento que ven en este jugador. Lamentablemente sus cuestiones extra futbolísticas a veces generan problemas. Boca sale en los diarios por cuestiones de conducta, de mal comportamiento. Pero bueno, hay que reconocer que dentro de la cancha el tipo la rompe y acá lo está demostrando. De hecho, muchos de los hinchas de Boca estaban enojados porque Changuito Ceballos quedó afuera en el banco de suplentes porque Villa le tapa el lugar y había mucha bronca. Changuito Ceballos venía de ser la gran figura de Boca en los amistosos de verano. Pero bueno, Bataglia la verdad que la pegó con esta decisión porque Villa fue figura hoy y fue figura en el partido contra Colón de Santa Fe. Pero bueno, pronto cuando comience la Copa Libertadores, la Copa Argentina, podrá haber muy buena... Es bueno tener mucha... Es un lindo problema tener muchos jugadores para un mismo puesto porque habiendo tantas competiciones va a haber lugar para todos. También para el flamante refuerzo de Boca. En este video te contamos ayer sobre la llegada de Oscar Romero, el exjugador de Racing y su último paso fue por San Lorenzo del Magro. Hace seis meses que está con inactividad, así que habrá que ver cómo rinde a pesar de todos estos meses sin jugar, más allá de que estuvo jugando un poco para la selección paraguaya, que justamente dirige un ex Boca. Hablamos de Guillermo Barros Echeloto. El próximo partido de Boca va a ser en la... Perdón, en la cancha de Vélez, donde Boca va a ser local ahí. No quisieron jugar de nuevo en la bombonera por los problemas de arena que se vio en el partido con Colón. La cancha está en muy mal estado. Recordemos que se están haciendo las obras para corregir los problemas de drenaje que tenía la cancha de Boca cuando llovía. Había que suspender los partidos. Ustedes recuerdan el torneo pasado contra Newells, un domingo a la tardecita, que hubo que suspenderlo por abundante lluvia y jugarlo a las 48 horas. Por eso es que se están haciendo las obras. El domingo se decidió, por respeto a los socios que pagan el abón en plena pandemia, se decidió jugar igual en la bombonera, que los flamantes refuerzos puedan presentarse ante la gente. Sin embargo, en las imágenes en televisión se vio que había mucha arena. Era realmente... no se podía jugar en esa cancha. Además, corres riesgo de que muchos jugadores se lesionen. Es por eso que Boca decidió, el próximo partido contra el Canalla, jugar de local en la cancha de Vélez. Y después, Boca le toca recibir a Independiente. En un clásico, el Rojo, que perdió la primera contra el Pincha, pero anoche se recuperó y le ganó 1 a 0 de local a Arsenal. Y bueno, el equipo de Eduardo Domínguez viene mostrando recuperación. Así que será un lindo partido. Me gustaría saber tu opinión. ¿Quién fue la figura de la cancha? ¿Cuántos puntos de 1 a 10 le pondrías a Boca? Espero tu comentario. Nos vemos en el próximo video.